Música Mira, la nota trata de que, bueno, uno de los lineamientos que nos pide el alcalde que nos exige es ir mejorando el área verde el mensaje que le quiero dar es que no vamos a dejar botadas las plazas antiguas de Mejillones vamos a ir reparándolas una por una este es el comienzo de una reparación de la totalidad de las plazas que yo creo que vamos a terminar en el próximo año pero vamos a ir saltando de plaza, en plaza este es la primera que es la plaza Oasis de Chacalla, vamos a reponer todo el área verde como ustedes pueden ver, la tierra ha sido cambiada en su totalidad, la parte orgánica van a llegar una variedad de especies que más adelante las vamos a ver y este va a ser un trabajo en conjunto con la comunidad que ellos van a plantar las plantas, nosotros vamos a poner la tierra y Codelco, nosotros postulamos junto a los dirigentes de esta junta de vecinos un proyecto para mejorar la iluminación de esta plaza y un cerco perimetral para el tema del cuidado del área verde que fue uno de los problemas que tenía esta plaza pero no es importante el tema de la iluminación que se va a mejorar con este proyecto Música Música